Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Bueno, ya queda menos para que su majestad de los reyes lleguen a cada casa, a cada hogar, pero todavía podéis entregar vuestras cartas. Y aquí tenemos la casa del cartero real, que está recibiendo las cartas de todos los niños y niñas de San Pedro de Alcántara. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bien, gracias. Bueno, muchos niños, ¿no? Con mucha ilusión, ¿no? Muchos niños recibiendo aquí las cartas, preguntando si se han portado bien y que nada, que estamos aquí en San Pedro, esperando a todos los niños que vengan con sus cartas. Ya lleváis muchos días recogiendo cartas, pero aún todavía el que no haya escrito su carta todavía puede entregarla, ¿no? Que tiene todavía unos días de... Todavía estamos a tiempo hasta el día 4 de enero. O sea, que fijaros, ¿eh? Hasta el día 4. ¿Y cuántas cartas habrá recibido ya en el tiempo que lleva abierta la casa? Bueno, pues ya llevamos recibiendo más de 100 cartas. ¿Más de 100 cartas? Sí, la verdad que los niños están haciendo mucha aceptación y les gusta mucho venir, hablar conmigo, contarme sus historias, las notas, cómo han ido del colegio, en fin, bien, bien, más o menos, bien. ¿Qué están pidiendo los niños este año? ¿Qué es lo que...? Siempre hay algún año que hay algo más... todo más protagonismo, ¿no? Alguna muñeca, alguna Playstation, alguna cosa de estas. Este año, ¿qué tendencias hay? ¿Bicicleta? Bueno, la bicicleta es un clásico. La bicicleta es un clásico de todos, sí, eso es la verdad, lo de la Playstation, lo de la Nintendo Switch, patinete eléctrico, en fin, un poco... Y teléfonos móviles de iPhone, ya los más grandecitos. Pero, sobre todo, lo que más me gusta es cuando un niño dice, por favor, que se vaya el bichito. Entonces, la verdad que ahí sí queda un poco uno diciendo, pues tiene toda la razón, vamos a intentar que se vaya el COVID-19. Pues sí, vemos que son conscientes y los niños piden que se vaya, como nos pedimos todos, los adultos y los pequeños. Bueno, pues yo también, mi petición que se vaya ya ese bichito, que se llama el COVID, que la gente sea feliz y haya paz. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días y gracias por venir.